Bueno, hace un poquito más para allá mi amor, ¿qué dices si...? Ah, bueno, aquí estamos bien, vamos. Podemos mejorarlo. Ah, solo... Te lo van a decir a la gente que sabe dónde te rías. La gente luego piensa mal. No pues, a quién vamos a saludar mi amor. Con lo de la propuesta para este cuarto. Hermana... Carmencita. Hermana Carmencita. ¿De Siquinala? No. De... La Mexicana. Bueno, hay muchísimas Carmencitas en el canal. Mi nombre es Hermana Carmen Gutiérrez. Si no estoy mal. Bueno, así que... De parte Hermana Carmencita, Gutiérrez... Bueno... Espero en Dios... No haya cambiado de opinión. Después de todo lo que... Lo que han visto los suscriptores, ¿vale? Yo creo que ellos les van a dar una explicación más adelante. Porque queremos que ustedes estén contentos también, ¿verdad? Los suscriptores estén contentos. Estén motivados a seguir para adelante. Pero, de parte... Manana Carmencita dice que... Ella le dijera esto a ustedes. Ella vio los videos donde ustedes dijeron que... Y lo dijimos, ¿verdad? Que el cuarto era para ustedes. Y que este para los niños. Pero... Ella dijo de que... Tenía un plan. Que por qué mejor no agarraban este cuarto. Porque como que está más adecuado para ustedes. Por varias razones. Una es que... Si un patojo quiere escaparse de noche. Bueno, ese es mío. No es que ella lo dijo. Uno oye cuando un patojo abre una puerta, va. Está aquí de frente. Pero si están allá... Mi cuenta se va al... ¿Qué tal a Ariel se les está? Entonces... Bueno, esa es opinión mía. Y no sé qué opinas usted. Para mí está bien, hermano Papu. Porque... El cuarto que está allá, va. Está bonito y todo. Pero... Ya los niños van creciendo. Si. Ariel ya tiene 12 años. Wilson va creciendo también. Gustavo. Y ellos quieren dormir aparte. Entonces, como les digo. Allá sí caen... Tres camas. ¿Verdad? De su hogar. Sí. Así que, mi amor. Ahora, cuentas tú el plan de hermana Carmencita. Bueno, pues ella... Ella decía, ¿verdad? De que... Pues... Miriam me preguntó. Que como nos vimos... En los videos... Hemos dicho, ¿verdad? De que... De que... El cuarto era de hermana Sandra, hermano Papu. Era en el fondo. Y ellos iban a dormir... Aquí, en este cuarto. Pero ella... Lo miraba que era más pequeño. Entonces, decía ella... Marí... Creo que... El día que... Que se le compren sus camas a los niños. Pues... Ellos tienen que tener un poquito más espacio. Y la hermana Sandra, con su esposo, pues... No se necesita de un cuarto demasiado grande. Y tenía muchas razones. Sí, así es. Y... Pues ella dijo, ¿verdad? Que... Que quería, ¿verdad? Apoyarlos. Con... Bueno, no sé todavía, ¿verdad? Sí, pero... No sé todavía. Porque me dijo que hasta este mes de marzo... Iba... A apoyar ella con... No sé si es con una camita o dos camitas. Pero... Todavía no hay nada concreto. Sí. Así es. Señor Dios. Así es. Así es. Pues estamos en espera. Y si Dios... A ver qué va a decir ella. A ver qué va a decir ella. Pero... El plan es que se imaginen. Porque hermana Carmencita decide decir... Bueno, yo le quiero comprar... La cama. Para Don Bayron. Y Doña Sandra, pues miren la cama. Lo más que va a llegar es aquí. Y Don Bayron no se queda. Aquí va a quedar un espacio... Como de... 80. Casi un metro. Para poder subirse a la cama. Pongan a la cama. Allá en aquella esquina... Hay un tomacorriente. Va a quedar un tomacorriente. Para que ellos puedan poner una sumesa. Y yo no sé. Un hotel. Solo para ellos. El privado. El privado. ¿Le gustó? ¿Será? Un hotel. Este va a ser el hotel. ¿Cómo le pondría? ¿Qué? No es la pasadita. Porque no es solo la pasadita. Le voy a decir cómo se va a llamar. ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar? Los sueños cumplidos. Ahí está. Ahí está. Ya lo puso Manomari. Entonces llegamos a la casa. Los sueños cumplidos. Mi cuartito es en sueños cumplidos. Entonces. Conclusión. Este va a ser el cuarto de ustedes. Está bien Manomari. Ahora vamos a ir a ver el cuarto de los... Aquí vamos. ¿Cómo están los arbañiles? Aquí. Bueno. Vamos a ir por acá Manomari. Vamos a ver cómo es que... Va... Bueno. Aquí este corte ya está terminado. Ya. O sea que aquí se hacen las mezclas para llevarlas para allá. Ajá. Ajá. Ah bueno. Bueno. Aquí está terminado. Pues acá es el cuarto donde... Cabe una cama aquí. Dos. Tres camas de sogar. Y todavía un ropero si se puede allá al fondo. ¿Ves? Y una mesa allá por donde está Mario. Una mesita para hacer tareas. Aquí están totalmente amplios. Sí. Así que Ariel. Cambio de planos. Este va a ser el cuarto de ustedes. Ustedes otros no van a dejar abierta la llave que se inunda el cuarto de agua. Es una piscina. Así que... ¿Qué opinan? ¿Está bien va? Sí. Está bien. Sí. Ah bueno. Calidad. Así que ahí saluditos a nuestra amiga Carmencita. Que dio la bendiga. Sí. De ella pues... Ella decidirá, ¿no? Si... Si va a tener las facilidades para regalarles una subcama. Sí. O dos. O tres. No lo sabemos. Sí. O nada. Bien. 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 Sí. ¿Qué le quieren decir, hermana Carmencita? O sea, tú estás viendo ahí. Por favor. Muchas gracias por pensar en nuestros cuartos Este es un cuarto más grande para los tres Y aquel no cabían casi tres camas, solo como dos Y un roperito pequeño Muchas gracias por las opiniones que usted nos mandó Y saludito a Amanda Yolanda y su familia, su esposo también A todos los pintores Así es, bueno pues Y el otro cambio de plan es que vamos a pensar en ventanas de metal Para más seguridad Porque estamos en la orilla de la calle y no queremos un accidente que le quiebren un vidrio Y ya se va a mirar feo En cambio de metal no pasa nada Y por otra, Mari me dio unos billetillos por acá Creo que ya me los gasté, no me los diste bien Aquí hay unas fichas Aquí hay 150 quetzales, cuéntame mi amor, para quién es esto Son 153 Pero cuéntame para qué son Bueno Los tres son Pony Great Bueno, queremos saludar ahí a la hermana Cruz María Bueno, hermana Cruz María Sigue Y ella decía, ¿verdad? De que quería Darle a A Manu Bayron 53 ¿Qué tal? Vamos Gracias Para que se cumplan los neurobiomes Este es para los neurobiomes Lo del mensajito Amor Gracias Este es para que tranquilice los nervios Está bueno, gracias Ya se los fue en los nervios Ya se los voy a quitar a Manu San Gracias Que le bendiga a la Anissa Muy buena Le bendiga, gracias Con los despartos por mí también, Mari Muchas gracias Te lo agradezco mucho Ya ve más la sangre que eso quería el varón Bueno, digamos mejor Ahí sí se ríen mis pavos Miren mi pavo Ahí sí se ríen Es una pera de gozar, Leonardo Bueno, ¿y eso, mi amor? Y Esos son 50 para Ariel Miren los ojitos Y 25 para cada uno de los niños 25 Oh, mirá, te mandaron 25 ¿Qué le quieres decir a Señor Cruz María? Ya, pues ya ve Te mandó un pisto Dile algo ahí, amigo Muchas gracias, Lucila Muchas gracias por mi pisto ¿Qué vas a comprar con esto? Por mi carrito Un carrito Ay, 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 va ¿Y tú? Este niño casi no lo ponemos a hablar Pero Hablame Yo lo bendiga a la hermana Cruz María Cruz María Yo lo bendiga por este Esta ayuda que me mandó A mi papá Y a los otros Muchas gracias Así que vamos a partir El viviente ¿Vas a querer Pues este? ¿Cuál pedazo vas a querer? ¿Cómo va a decir? Corte Bueno, 9 de 50 son tuyos 25 para él Y 25 para David Gracias Así que Cruz María Muchísimas gracias A toda la familia De Dominicana Yo creo que ella es dominicana Por el audio Por el acento Cuando le cuento Maná Cruz María Que yo le enseñé El audio A mi esposo Pues él Escuchó lo que usted decía La verdad Y Bueno Hoy si mis hijos pasan para allá Porque vamos a hablar De un tema otra vez De serio ¿O vamos allá afuera? Está bien aquí Debe Está fresco el tío Sí Sí, porque por si quieren pelear aquí No me puedo Yo no los dejo Sonar a papá Hasta pila va Pilas Ah, mi papá también Ah, no No ¿Saben qué? Mejor vamos para allá Porque aquí están trabajando Ellos No quieren que sepa La pelea No Y la nombre Y la